Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Kunz, soy alumno de la Universidad del Atlántico Medio del Grado en Cine y este año hemos ido por tercera vez consecutiva al Festivalito, gracias a las prácticas de la universidad y este año he presentado un corto que fue ganador de varios premios del Festivalito. Por supuesto que todo esto lo tengo que agradecer a los profesores que estuvieron conmigo en las ideas, en el crecimiento que me ayudaron en estos años y por supuesto esto lo tengo que agradecer de todo corazón. En este año el Festivalito tiene una serie de normas, la principal de todas es que tienen que hacer el corto en la isla en 7 días. Lo que hicimos fue una exploración alrededor de la fotografía y sobre la frase que es justamente en la que se apoya al Festivalito que este año era, no soy un algoritmo y la verdad es que me gustó mucho la experiencia, una de las mejores experiencias que me he llevado sin duda.